Perro no veintiocho, ratatatatatata, aca la mami mueve el chocho, canada te pone el bafle, asi es como lo hago, justone production, te matas a paso diego, no me forme en bulla, ni me forme en griseria, tu sabes quien llega, el meterre y el mesia, no le mueve la corretta mamita, no le mueve la corretta mamita, no es que si tu sabes hacerlo, me calienta y me latita, !! Quiero que no pares con mi traga, tu te parejo y rompe te voy a cogerte, fucatata, y ya te mellaste las copas, que tú esta posias que te dicen la linfoma, tu te parejo y rompe te voy a cogerte, No le mueves la conecta, mameca 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 Dale, rompe la disco, que vengo red y paga tu moldito Tu novio no hay canívoro que escuchan los marichos Dance, go to the rap a bang bang Esto no termina, empieza la first class Papi, te gusta el momento Papi, te gusta el momento No le mueves la conecta, mameca No le mueves la conecta, mameca Dale, dale hasta abajo Dale hasta abajo Hasta que se rompa la cocina Dale, dale hasta abajo Dale hasta abajo Hasta que se rompa la cocina Dale, dale hasta abajo 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 Dale mueves la conecta, mameca 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 ¡Aquí te gusta el guateo! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es lo que tú querías, En Mister Ray y en Mesías, ¿sabes? Perreo 98, para que la nadie mueve. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, cito mi dormista, Andamos en cuarto y en un momento ya. Somos nosotros mismos, baby.